Resulta y resalta que el polémico comunicador Gustavo McAlpin, o se hace yo, se convirtió en tendencia luego de ser despedido de su programa de crítica política Ciudadano 2.0, completamente en vivo por el dueño de la televisora. Yo como siempre tengo tres comentarios sobre este tema. En primer lugar, ¿qué pasó? Seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, si no en la tele, en el clip que estuvo circulando a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales. Doy mi programa normal y al final, en el último bloque, aparece el dueño de la televisora, entra a cuadro, una cosa muy extraña, y me dice... Así, sin previo aviso, después de estar siete largos años al frente, lo digo con mucho orgullo, del programa más exitoso de ese canal. En segundo lugar. ¿Por qué hizo esa grosería? Sinceramente, no lo sé. Miren, yo lo que hago es crítica política, así que yo creo que ustedes pueden sacar sus conclusiones. Algunos dicen que fue porque precisamente en el programa de ayer, critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California. Yo dudo mucho que haya sido algo por ayer. No creo que haya sido un tema de impulso. Yo creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía desde hace tiempo. Lo que sí estoy ultra, mega, recontra, archiseguro y convencido, es que no fue porque yo hiciera un mal trabajo. Porque si por algo me he caracterizado todo este tiempo, es por ser el más dedicado, el más disciplinado. Y prueba de ello, es que construí un programa del agrado de muchos y muchas. Y en tercer lugar. No quiero sonar muy cursi, porque sinceramente no es mi estilo, pero les aseguro que yo estoy agradecido por el tiempo que trabajé en esa televisora. Ojo, sé que estuvo mal lo que hicieron, es una grosería, una bajeza que nunca había visto, mucho menos vivido. Pero aún así, yo creo que uno debe de mostrar ciertos valores. Y estoy profundamente agradecido porque en ese trabajo pude crecer muchísimo. ¿Qué sigue? Pues evidentemente voy a seguir haciendo crítica política hoy más que nunca. Voy a seguir haciendo pinche crítica política. Voy a buscar más y mejores plataformas. Así que espero contar con el apoyo de todos ustedes.